Hola, bienvenidos al cuarto vídeo de esta serie de cómo hacer un cruz con Node y MySQL. En el vídeo anterior ya establecimos nuestra ruta inicial y leíamos nuestros datos de la base de datos. Hay un detalle que se me olvidó comentaros, que es que en vuestro public CSS a lo mejor no teníais este archivo y no se os veía así. La forma de solucionar eso es en una terminal simplemente escribís GALP, arrancáis GALP, que no suele tardar mucho en arrancar, y una vez que haya arrancado os venís al archivo SCSS y simplemente con que guardéis ya se os lanza la tarea de compilar el CSS, o sea, el SASS a CSS y se os crearía el archivo. Para que lo veáis voy a borrar este archivo de aquí y si yo ahora recargo, pues lo tenemos así. Si yo me voy al archivo SASS y guardo, aquí ya se ha creado el archivo y si recargo ya coge el formato que tiene que coger. Fue un pequeño lapsus que tuve, así que si os ha pasado a vosotros, que sepáis que esta es la solución para poder verlo en condiciones. Está terminada, la voy a dejar abierta para que veáis cómo se arranca GALP, porque en este vídeo vamos a trabajar ya con JavaScript del cliente y me va a hacer falta compilar esos archivos. Así que voy a quitar esto de aquí y voy a cerrar el SASS. Si nos venimos al index.pug, como veis tenemos un formulario con el id user info form, que es este formulario de aquí. Y como acción tiene add user con el método post. Eso significa que si yo hago clic en add user, nos dice que no puede acceder a la ruta de post add user. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a aprender a añadir usuarios a la base de datos. Entonces, una vez que tenéis esto claro, puedo cerrar el index.pug y en nuestro archivo de cruz.js, que sería la lógica del cliente, lo que necesitamos es acceder al formulario para saber cuándo se está enviando. Por lo tanto, const user info, si puedo escribirlo bien mejor, form y esto es igual a document.getElementById y el id que tenemos es user info form. Guardamos y aquí ya se ha ejecutado la tarea de Babel y si nos venimos a JS, pues ya tenemos nuestro archivo scripts-min creado. Entonces, con esto de momento va todo bien. Se está compilando el código y nos está dando soporte para todos los navegadores. Aquí lo que necesitamos saber es cuándo se envía ese formulario. Entonces, user info form.acivenListener y el evento que necesitamos es el submit. Y de esta forma sabemos cuándo se está enviando. Y aquí esto recibe un callback con un evento y lo primero que vamos a hacer es e.preventDefault. Y esto es simplemente para que el formulario nos envíe. Si nosotros abrimos este código en la URL que nos da, que sería la 3001 en lugar de la 3000, pues si yo hago clic en el formulario, como veis, no pasa nada. Si yo comento esta línea de código y le doy aquí, pues sí se intenta enviar el formulario. Entonces, lo primero es prevenir que se envíe ese formulario por defecto. Aquí vamos a hacer una pequeña validación para comprobar que todos estos datos existen. Entonces, if username, estas variables las tenemos que crear, ¿vale? If username.value.trim, que esta función es simplemente para quitar los espacios por si aquí pusieran espacios y lo intentaran enviar. Entonces, con trim lo que hacemos es eliminar los espacios tanto al principio como al final de nuestro formulario. Entonces, si esto es distinto de vacío y usersurname.value.trim es distinto de vacío. Y me falta uno y useremail.value.trim es distinto de vacío, pues en ese caso e.target, que sería nuestro formulario, .submit. Entonces, de esa forma validamos que los campos no estén vacíos y en el caso de que estén rellenos, pues que envíe el formulario. Vamos a acceder a estos valores de aquí, vamos a ponerlos aquí debajo, const username, esto es igual a document.getElementById, user-infoName. Esto es un guión, no un punto. Ahí. Y necesitamos otros dos, que serían user-surname y user-email. Y esto es igual a user-info-surname y user-info-email. Si miramos el index.pug, pues veréis que esos campos, aquí el input, pues tenemos user-infoName como id, user-info-surname como id y user-info-email como id. Aquí sale en una línea nueva por el zoom, pero si yo quito el zoom, pues como veis se queda en su sitio. Dentro de este input tenemos este id y estas clases. Lo que pasa es que si quito el zoom, pues seguramente no veáis nada. Así que que sepáis que esos campos tienen ese id y por eso puedo acceder a ellos. Si aquí yo hiciera un else, bueno, tengo que poner aquí por el zoom, a ver, ahí. Bueno, voy a poner las llaves para que no sea tan complicado de leer. Está aquí y está aquí y esto debería estar en una línea, lo que pasa es que por el zoom no cabe. Pero bueno, si esto lo dejamos así y aquí pongo un else y aquí hago un alert. Por ejemplo, de form is empty, de el formulario está vacío y guardo. Si yo intento enviar esto, pues me sale una alerta diciendo que el formulario está vacío. Y si tuviéramos los campos rellenos, pues se intentaría enviar el formulario. De momento no se puede enviar porque no tenemos contenido. Bueno, contenido no, no tenemos la ruta hecha, perdón. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a establecer nuestra ruta post para añadir ese usuario. Entonces esto lo vamos a guardar y nos vamos a venir a las rutas. Entonces, aquí vamos a poner que aquí van las rutas get y aquí debajo vamos a poner las rutas post. Esto es simplemente para tenerlo más ordenado. No es obligatorio que estén primero unas y luego otras. Las podéis poner en el orden que queráis. Pero de esta forma, pues las tenemos más organizadas. Aquí vamos a hacer router.post, porque en este caso es una ruta que viene por post. Y la ruta a la que estamos intentando acceder, veis que es addUser. Entonces esta es la ruta que tenemos que poner aquí. Barra addUser. Es importante que pongáis la barra porque si no ponéis la barra, lo que saldría como resultado sería esto. Esto, me parece que es esto. Entonces que sepáis que es importante, barra addUser. Bueno, para comprobar lo que pasa es muy sencillo. Vamos a ver a dónde se iría esto si no tuviéramos la barra. Y así salimos de dudas todos. Vamos a enviar este formulario. Y, ah, bueno, pues en este caso daría igual. Pero acostumbraos a poner la barra porque hay casos en los que no da igual. Entonces esto es una recomendación porque en este caso estamos haciendo algo muy sencillo. Y entonces esto no suele dar problemas. Pero que sepáis que poner la barra antes de la ruta a la que queréis acceder es muy importante. Porque en ejercicios más complejos o en programas más complejos, esto sí que os puede llegar a dar problemas. Y al final es un quebradero de cabeza saber por qué no llega a la ruta que le estáis diciendo. Entonces, la barra siempre. Ruta es aquí. Aquí tenemos esta ruta y lo que queremos que se ejecute, pues va a ser controller.addUser. Que sepáis que el nombre de estos métodos da igual el que pongáis. Lo establecéis vosotros. Lo importante es que después el controlador tenga el mismo nombre. Yo me he acostumbrado a poner aquí addUser, por ejemplo, y que la ruta sea la misma. Entonces, de esas formas, siempre cuando yo llamo a una ruta, sé a qué controlador se está llamando simplemente por el nombre. Esto es algo a lo que si os acostumbráis, os va a ser mucho más fácil relacionar una cosa con otra. Pero que sepáis que no es obligatorio que el controlador se llame igual que la ruta. Aquí podréis poner lo que quisierais. Entonces, vámonos aquí y vamos a hacer nuestro controller.addUser. Y esto va a ser igual a lo mismo que el otro. Rec.res.next. Nuestra flecha y esto. Una vez que lo tenemos así montado, tenemos varias opciones para añadir el usuario. Yo voy a hacer la más sencilla. Bueno, la más sencilla. Yo creo que es la más sencilla, pero que sepáis que hay varias formas. Aquí lo que voy a hacer para empezar es un console.log de rec.body. ¿Por qué rec.body? Cuando nosotros hacemos una petición post en el archivo, bueno, en la variable rec, que sería request, la petición, hay un campo que es body. Pero eso solo pasa en las peticiones post. Entonces, bueno, de hecho, voy a quitar el body y simplemente voy a imprimir rec para que veáis todo lo que sale aquí. Vamos a recargar. Reenviamos. Y como veis, aquí tenemos una cantidad ingente de información. Entonces, la parte que a nosotros nos interesa realmente son esos datos que estamos enviando. Entonces, si miramos por aquí, hay un campo que se llama body, que es un objeto con todo lo que estamos enviando en el formulario. Y, a ver, que esto es bastante complicado de encontrar entre todo esto. Aquí, body. Y tenemos el nombre, el apellido y el email. Y como veis, es un objeto JSON con esa información. Vamos a hacer aquí, uy, vamos a hacer aquí el rec.body para que lo veáis más claro. Rec.body. Vamos a recargar aquí. Reenviar. Y como veis, solo llega esta información. Ahora sí os puedo contar lo del app que dejé pendiente del extended. Si yo comento esta línea y guardo, se reinicia el servidor. Voy a volver a lanzar la petición post. Y como veis, nos llega un undefined. Eso es porque necesitamos utilizar esto para poder leer los datos que se envían como JSON. Bueno, como JSON. Los datos que se envían, porque no siempre van a ir como JSON. Hay más opciones. Si yo aquí pusiera en lugar de true, pusiera false, que es otro parámetro distinto, y recargo, la información sigue llegando. El problema es que nos llega con este campo extra que estorba realmente. Nos dice que es un objeto null prototype. Nos dice el tipo de objeto que se está enviando. Entonces, esto no nos sirve, o sea, esta información no nos sirve, porque es la información completa de todo lo que estamos enviando. Entonces, ponemos true simplemente para que solo se envíe el objeto que nos interesa. Porque ese es el objeto con el que vamos a interactuar hacia la base de datos. Entonces, una vez explicado esto, vamos a quitarlo. Y como ya sabemos que en rec.body tenemos la información del formulario, que por cierto, los campos name, surname e email es importante que se llamen así. Y es importante porque el nombre este tiene que ser el mismo que el de la base de datos. Si en la base de datos se llamara nombre, aquí se tendría que llamar nombre. Porque si no, al hacer la inserción, nos va a dar un fallo porque no es capaz de asociar un campo a otro. Entonces, con toda esa información extra que os acabo de dar, vamos a quitar este console.log y vamos a hacer nuestra inserción en la base de datos. Con .query y aquí vamos a hacer un insert into users, que es nuestra tabla de usuarios. Y el método, bueno, la palabra para insertar es set. Y aquí vamos a utilizar lo que se denomina un placeholder. Aquí podríamos poner directamente los valores. Pero si ponemos una interrogación, lo que estamos haciendo es evitar inyecciones SQL. Entonces, una vez que tenemos esto, en nuestra query existe un segundo valor, que es un array. En este array vamos a poner los datos que van a sustituir a la interrogación, que en este caso es rec.body. Si tuviéramos más interrogaciones, pues aquí dentro de este mismo array irían separados por comas con el valor que vayamos a insertar. Entonces, una vez que hemos establecido el sustituto de la interrogación, lo siguiente ya es exactamente igual. Tenemos nuestro error, nuestras filas y nuestra función que se va a ejecutar. Entonces, si hay un error, pues lanzamos ese error, newError, y como parámetro pasamos el error. Y en el caso de que esto haya funcionado, lo que vamos a hacer es redirigir al usuario a nuestro index. Entonces, res, que sería la respuesta, punto redirect, y ¿a qué ruta le vamos a redirigir? A la raíz. Entonces, guardamos y nuestra inserción de usuarios ya estaría completa. Vamos a recargar aquí, y en lugar de este usuario que no tiene sentido, vamos a poner a Laura Gómez y laura arroba gmail punto com. Añadimos usuario, y como veis, aquí nos aparece el usuario. Edit y delete, evidentemente todavía no funcionan, eso es algo que vamos a hacer en los dos siguientes vídeos. Pero, de momento, ya podemos insertar usuarios, y al redirigir a la raíz, se vuelve a lanzar la función index, se leen los datos de la base de datos, y se renderiza el usuario nuevo. Bueno, se renderizan todos los usuarios que encuentre. Así que, de momento ya tenemos nuestra segunda parte del cruz. Voy a dejar el vídeo por aquí, así que, espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte, y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente.